Pekín, Rusia y China acordaron llevar a cabo ejercicios militares conjuntos, señalando que si bien Beijing parece mantener cuestionamientos sobre la guerra en Ucrania, sus relaciones bilaterales se siguen estrechando cada vez más. Washington, en una entrevista televisada con el programa 60 Minutos de CBS, el presidente estadounidense Joe Biden reconoció que su país aún tiene un problema con el COVID-19, pero agregó que la pandemia ya finalizó. Washington, según informó ayer el periódico New York Times, el expresidente estadounidense Donald Trump se encuentra en estos momentos involucrado en seis diferentes investigaciones penales, algunas sobre sus prácticas empresariales y otras sobre sus acciones como presidente, específicamente sobre la posible sustracción de material clasificado a la Casa Blanca al finalizar su periodo y sobre su posible involucramiento en la toma del Capitolio por parte de seguidores de Línea Dura el 6 de enero de 2021. Taipei, un terremoto de 6.8 grados en la escala de Richter golpeó una zona poco poblada en Taiwán el día de ayer, generando daños materiales pero sin dejar víctimas humanas. Nueva York, Wall Street registró una jornada al alza el día de ayer, el Dow Jones subió en 0.64%, el Nasdaq en un 0.76% y el Standard & Poor's en 0.69 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo Bren se cotizó en 91 dólares con 97 centavos el barril y el WTI lo hizo en 85 dólares con 65 centavos. Kiev observadores informaron que las fuerzas militares de Ucrania han capturado más terribles en una semana de lo que las tropas rusas lograron en cinco meses. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky informó que la pausa en operaciones que se presenta en el momento se da en preparación para la liberación de más ciudades en manos de los ocupantes. Finalmente, observadores reportaron que un misil ruso hizo explosión ayer a menos de 300 metros de distancia a los reactores de la planta de poder nuclear del sur de Ucrania, evitando por poco una calamidad nuclear, si bien sí causó daño extensivo en los alrededores de una estación de poder hidroeléctrico ubicada en las inmediaciones. Washington, el fabricante automotor Nissan anunció el retiro del mercado para reparaciones de más de 200.000 camionetas pick-up por temores de que falle su sistema de parqueo de transmisión y los vehículos puedan rodarse mientras se encuentran parqueados. Kabul, el grupo extremista islámico talibán dejó en libertad al ingeniero estadounidense Mark Friedrich tras intercambiar a un líder tribal afgano relacionado con el talibán y detenido en Estados Unidos por una condena por tráfico de drogas desde el 2005. Ciudad de México, el día de ayer se registró un fuerte terremoto de 7.7 grados en la escala de Richter en el centro de México, día en el que se conmemoraban los aniversarios de los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y 2017 que dejaron decenas de fallecidos. El epicentro se dio a 63 kilómetros al sur de Coalcomán, en el estado de Michoacán, según las autoridades geológicas del país. Londres, el día de ayer se llevó a cabo el gran funeral de la reina Isabel II de Inglaterra, al que acudieron dignatarios de alrededor del mundo para honrar a la monarca con el reinado más largo de la historia. Durante los días anteriores, cientos de miles de personas se agolparon para despedirse de la monarca, velada en el Palacio de Westminster, haciendo filas de hasta 20 horas de duración para pasar cerca de su ataúd, que en adelante reposará en una bóveda en la capilla de San Jorge del Palacio de Windsor junto a su esposo, el Príncipe Felipe. Pekín. Las autoridades chinas ordenaron el levantamiento de la cuarentena absoluta que pesaba sobre Chengdu, una ciudad con 21 millones de habitantes, gracias a la baja en la tasa de contagios del COVID-19 en la localidad. San Juan, el gobernador de Puerto Rico, informó que más de mil personas que se encontraban atrapadas por el paso del huracán Fiona por su territorio han sido rescatadas, mientras que gran parte de la isla se encuentra aún sin fluido eléctrico. Las autoridades aún no han tenido acceso seguro a los lugares afectados con el fin de evaluar los estragos. Fiona se encuentra ahora haciendo su paso por territorio de República Dominicana antes de pasar cerca de la isla de Turcos y Caicos y dirigirse hacia el norte por el Océano Atlántico, convertido en una tormenta de categoría mayor.